¿Qué pasa, bebé? ¿Me abrazos? ¿Pero qué te pasa, bebé? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé lo que vos necesitás. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, no quiere. Sí, sí, sí. No, no, sin chistar. Un cuartito y todo se soluciona. Abré la boca. Vamos, abré la boca. Eso es. Un poquito de agua. Tiene unos minutos. Vas a estar como nueva. Vas a ver. Ahí está. Tranquila, respira. Mamá. ¿Dónde estás? Volviendo para Ibiza, mi amor. ¿Cómo que volviendo? ¿No te podías quedar una noche más conmigo? Ay, bebé, papá y yo tenemos mucho lío en la isla. ¿Sabés qué? Me duele despertarte para esto, pero... Bueno, en realidad, te lo podría decir mañana y no va a cambiar en nada. Así que... No me hagas caso. Olvídate. Anda a dormir. Mañana hablamos. ¿Sí? No, no, no. Me estás jodiendo. Ya está. Ya me despertaste. ¿Qué pasa? Bueno, me acaban de llamar los abogados. Mañana van a sobreceder tu caso. El procurador tiene muchos contactos dentro del juzgado y ya se enteró que esto no... ¿Sobrecer? ¿Qué quiere decir sobrecer? Que no va a haber juicio, bebé. Que no hay indicios de que pasara lo que decís que pasó. ¿Cómo que no hay indicios, mamá? Si hay un video. Hay un puto video y lo vieron Filip y Iván y fueron a declarar los dos. Sí, pero no hay rastros de ese famoso video que decís que vieron tus amigos. Lo que decís que vieron tus amigos. Lo que decís. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que miento? ¿Que me estoy inventando todo? ¿Mamá? Bebé, estaba muy difícil que saliera al juicio sin pruebas y con videos tuyos pasándotela increíble en nuestro negocio, con esos chicos, dándolo todo. No sé qué pretendías. No me crees. Pero claro que te creo, claro que te creo, por supuesto que te creo. Soy tu mamá, si yo no te creo, ¿quién te cree? No digas tonterías, ¿sí? Ahora, vos también podías haber tenido un poquito más de cuidado, ¿no? Porque la imagen de nuestro negocio se ve muy afectada con este tipo de cosas. Pero por supuesto que te creo, ¿eh? ¿Sabés qué? Cambiemos la energía ya. ¿Eh? Vos necesitas descansar, por tus nervios te lo digo. Así que anda a dormir, descansa y mañana hablamos, ¿sí? Te amo, ¿eh? No te olvides. Te mando besitos.